Ya vas a decir, ¿ya para qué lo grababa yo misma? ¿Por qué? Cuando me haga rico de tanto guiú y todo. ¡Oh, yo pensé cuando te salieran novias! Mira, un estoche de monerías, hasta piñatas haces. ¿Qué sería el día más cansado de mi historia de trabajo? ¡Por las piñatas! ¿Cuántas formaste? Tres con esas. ¿Tres? Estaba cansado de ver tanto piñata. ¿Qué promociones de su negocio? ¿Qué prefieres, hacer piñatas o ir a trabajar en la fábrica? ¡Vamos a trabajar! ¿No se te pega el pegamento del té en la boca? Porque a mí sí. Pero no estás dando las instrucciones para hacer la piñata. ¡No! ¡Qué instrucción! ¡Qué silencio! Es que estoy grabando a tu padre. La boca es hundida la cama. ¡Cansado! ¿Qué le falta a ese monito? ¿El alambre, no? ¿Cuál es la cita? ¿Qué le falta a ese monito? ¿No? ¿Qué le falta a ese monito? Tiene que aguantar, ¿no? ¿Ya estás dudando de tu trabajo? Pensando. No revisamos la otra que quebraron ayer para ver cuánto duró. Como quiera de esta piñeta, son cuatro los encaros para la misma persona. La diferencia es que, mira, se lo hicimos muchísimo más grande de lo que se le iba a entregar por el mismo precio. Y si va a quedar maciza, el té le ayuda. Y más aparte el papel, y más aparte el papel blanco, el de hoja de copia. Señor, ¿qué le va a decir a sus suscriptores? ¿Que no hagan piñatas porque es cansado? Estoy cansado ahora. Dejo que te compren. Oh, sí. Vi que te compren tus piñatas. Necesitan hacerme pedido, padre. ¿Cuántas horas tenemos desde temprano? Son muchas horas. Como las doce, ¿no? Antes, yo empecé antes. Sin parable. Para hacer cuatro, ¿no? Sí, yo empecé antes a hacerla. Más temprano. Más aparte el reguero que se hace de cartón. Despídase, pues, señor. Ya le he cansado. ¿Vas a poder levantarse mañana? No te vas a poder levantar. No te vas a poder levantar tanto. Ya no he cansado, pero tampoco está antes. Ah, ok. Eso sería mucho. Si no me puedan parar ahí.